... Un equipo de 7 expertos militares estadounidenses llegan hoy a Nigeria, junto a un grupo de británicos para sumarse a las operaciones de búsqueda de más de estas 200 jovencitas que fueron secuestradas por un grupo rebelde de estrevistas islámicos. El arribo ocurre luego de que en las últimas horas el mismo grupo, de nombre Boko Haram, realizaron un ataque en el que mató a 200 personas. Las niñas fueron secuestradas el 14 de abril y desde entonces han crecido los llamados para que sean rescatadas y no terminen víctimas del tráfico de personas. Los expertos militares ayudarán a restablecer el centro de coordinación de los datos de inteligencia que se vayan encabando y entre ellos también hay expertos en negociación de rehenes. Y es lamentable que aún existan personas que hagan atrocidades en nombre de la religión. Y lamentable que esto ocurra también, lamentablemente, muchos antes del 11 de septiembre, extremistas islámicos han hecho pensar que en el islamismo la mujer es un objeto, algo ajeno a la realidad. Para explicar lo que dice el islam sobre los derechos de la mujer, me acompaña Wilfredo Amir Ruiz, analista político y capellán musulmán. Señor Ruiz, gracias por estar con nosotros y yo creo que es importante aclarar que estos comentarios por grupos terroristas, como hoy es el caso de Boko Haram, no son parte del islam sino parte del terrorismo. He tenido la oportunidad de leer el Corán y quisiera hablar de unos puntos en específico sobre los derechos humanos, cómo categoriza el islam a la mujer. En el cristianismo, por ejemplo, se muestra como una fuente del pecado original que echó a Adán en el paraíso. Si hablamos de la mitología griega, la culpan o sostienen que ella fue la que abrió la caja de Pandora. En el islamismo, ¿cómo se categoriza la mujer? Buenos días, Alejandra. La paz contigo y con la audiencia. Mira, el islam es una religión que desde su incepción, desde la revelación coránica, lo que hizo y lo que empezó el creador a revelar en el Corán fue darle un espacio a la mujer digno en una sociedad donde no tenía ni tan siquiera un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, institucionalizó el matrimonio en una sociedad donde no existía esa figura del matrimonio. Se otorgaron los derechos a heredar, el derecho a que ella cuando se case todo lo que sea producto de su trabajo permanezca como un bien privativo de ella. El derecho a divorciarse se estableció en el islam desde su incepción. Así que el islam vino a proteger los derechos de la mujer, lo que dista mucho de estos pronunciamientos que hacen los extremistas y de estas posiciones, que no es nuevo porque también vimos que el talibán en Afganistán también cogió a la mujer luego de que ella tenía su espacio, algún espacio considerable ya en la sociedad, la volvió a marginar, a sacarla del espacio público, a sacarla de las escuelas, a tratarla de encerrar en la casa con una pretensión de una interpretación de la religión que dista mucho de lo que en realidad la religión otorga como derechos a la mujer, pero que siempre estos grupos extremistas levantan la bandera de la religión tratando de ganar adeptos para reclutar en sus filas con miras de llevar a cabo sus agendas criminales o sus agendas terroristas. Estamos hablando en específico de estos grupos terroristas, puede ser el caso de Boko Haram, puede ser el caso de Al Qaeda, pero también en muchos países del Medio Oriente hay denuncias, y no solamente por parte de grupos extremistas, que las mujeres no son tratadas con los mismos derechos, como ocurre en el occidente. Podemos hablar de casos culturales que mujeres a favor de derechos en Estados Unidos denuncian, que las mujeres no puedan ni siquiera mostrar la cara, que solamente puedan mostrar los ojos, que a muchas no se les permite conducir, que pueden ser apiedradas, y se conoce que no son vírgenes, y son adúlteras. ¿De dónde proviene este extremismo? Pues mira, son de sociedades patriarcales que están enraizadas no desde el tiempo del Islam, sino desde tiempos judaicos, ¿verdad? Las religiones abrahámicas todas están impregnadas de un halo cultural que pretende en muchos casos marginar a la mujer, pero es el hombre que se ha tratado de hacer cargo de las escrituras y de interpretar la religión para mantener a la mujer marginalizada. Los derechos de la mujer, en realidad, en todo el mundo sufren. En algún sitio en mayor grado, en algún sitio en menor grado. Hay países en América Latina con los índices más grandes, más altos en el mundo de violencia doméstica y de feminicidios. Pero eso no quiere decir que porque sucede en la mayor parte de los feminicidios en Latinoamérica es algo que tenga que ver con el cristianismo. Y así mismo pasa en muchas sociedades, no tan solo del Medio Oriente, del Norte de África, donde hay una... o del centro de Asia también, donde hay unas tradiciones tribales que se alejan o distan de la religión, pero que se pretenden perpetuar diciendo que tienen que ver algo con la religión. Te voy a dar un ejemplo muy malo, ¿verdad? Que es donde en algunos países del Noreste de África aún se practica la ablación femenina, que es algo criminal, algo animal. Y en esos sitios, donde la mayoría de esos sitios son de mayoría musulmana o islámica, pretenden tratar de vincular esa práctica tribal que es de años, muchos cientos o miles de años antes del establecimiento del islam en esos países, como que tiene que ver algo con el islam. Porque argumentan, efectivamente, argumentan que es un pecado que la mujer tenga placer. Vemos países donde la mujer, países musulmanas donde la mujer ha gobernado, como en Pakistán y países musulmanes donde la mujer no puede ni tan siquiera manejar un vehículo de motor como en Arabia Saudita. Ahí está lo que deja expuesto que esta opresión contra la mujer es algo más cultural que religioso. ¿Quién ha sido una imagen positiva de la mujer en el islam? Señor Ruiz, ha sido la valiente Malala, quien ha llamado a reconocer que el islam concede a la mujer los mismos derechos del hombre. Ella se dio a conocer por el ataque en su contra, ya que pedía derecho a la educación. ¿Qué dice el Corán del Derecho a la Educación y de dónde proviene este punto de vista? Tan en contra de la educación, tanto por Al Qaeda como por Boko Haram, que si se traduce el nombre de Boko Haram es en contra de la educación del occidente. Pues precisamente viene porque, como sabemos, la educación apodera. Y en la medida que la mujer tenga acceso a la educación, es más poder para la mujer, o sea, para cualquier sector social. Así que los sectores que pretenden marginar a la mujer de la educación, lo que pretende es nunca apoderarla, nunca dejarla que tenga su espacio público en todas las esferas de la sociedad. La educación, sin embargo, en el islam, tiene una raíz muy marcada. De hecho, la primera maestra de las tradiciones proféticas fue una esposa del profeta, que se llamaba Isha, que durante 50 años, luego de la muerte del profeta Mohammed, estuvo siendo consultada por todos los líderes religiosos sobre cuál era la práctica a seguir en el islam o no. La primera universidad en el mundo, algunos argumentan, que tiene sobre mil años, es la Universidad de Al-Azhar en Egipto. Y esa universidad, que aún está abierta, fue fundada por una mujer. Así que vemos que la tradición de la mujer envuelta en la educación en el islam es algo sobreprotegido, pero que en estas sociedades tribales, que es la que se pretende levantar la bandera del islam para marginarla, quieren prohibirla y sacarlo de que la mujer tenga acceso, porque es lo que precisamente, como dije anteriormente, las apoderaría, y las apodera de tener mayor participación. Hablando se entiende la gente, y es por eso que el conocimiento es oro. Gracias por estar con nosotros, señor Ruiz. Wilfredo Amir Ruiz, capellán musulmán, en vivo, desde Florida. Gracias por estar con nosotros.